La cuestión de personal es lo más grave, porque además va a acompañar a las gestiones que sigan, más allá de la voluntad. Hay un decreto, que es el decreto 272 de 2017, que prevé en el artículo 6 que los cargos que no se ocupan los absorbe economía. Eso nunca había pasado en la historia de la provincia directamente, no solamente los organismos artísticos. ¿Deja de existir en el... Deja de estar imputado a ese organismo. Entonces, de golpe, lo que nos está pasando ahora es que se jubila una persona o se va porque gana en otra orquesta o lo que sea. ¿Y entra un contador en el... Y si entra un contador, puede ser. Nosotros eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la orquesta empieza a quedar toda desarticulada. ¿La duchelista de economía no, digamos? Claro, no solamente eso. Nosotros no podemos cambiarnos en fila. O sea, la realidad es que hoy nosotros en la orquesta hay 69 personas en condiciones de tocar. De esas 69 personas, el programa... Bueno, ahí se ven las sillas, hay más o menos 30 sillas, que son los tres programas con los que se inicia el año. Es decir, somos 40 personas y estamos en nuestras casas. ¿Por qué? Porque no se puede ir cambiando. Hay filas que están totalmente diezmadas y no se toma ninguna decisión de incorporar gente. Inclusive tiene concursos ganados, ya decimos, desde 2017. Entonces no nos permite hacer más que el repertorio hasta el primer Beethoven. De ahí en adelante la orquesta no puede hacer ningún repertorio. Con 73 músicos y músicas de orquesta, en vez de 125 necesarios y 114 presupuestados. Con 44 coreutas, en vez de 90 necesarios y 56 presupuestados. Con 42 bailarines y bailarinas, en vez de 100 necesarios y 65 presupuestados. Es imposible sostener el repertorio para el que fuimos creados. Si la situación no se revierte y soluciona, el próximo año el Ballet del Sur quedará con 20 bailarines y bailarinas. Tras las jubilaciones previstas, lo cual directamente le impedirá actual y cumplir con su función social. Vaciamiento, precariedad, porque no tenemos las condiciones a veces mínimas necesarias, como dije en el comunicado, para funcionar. Estamos totalmente desprotegidos los organismos de Bahía Blanca. Es como que no tenemos entidad dentro de la provincia. La primera vez que vino una funcionaria de esta gestión hace 3 años acá a Bahía Blanca, la señora Alejandra Ramírez, que ya no está, preguntó por qué no estábamos ensayando en Patagones. O sea, no tenían ni idea que acá en Bahía había 3 organismos, que somos alrededor de 300 familias con técnicos auxiliares y administrativos, que funcionamos en este espacio y que somos un polo tan importante para todo el sur de la provincia. No tenían ni idea, o sea, nos están gobernando y dirigiendo nuestros destinos personas que no tienen la menor idea de lo que es la cultura, que es un derecho inalienable de las personas, igual que la salud, igual que la educación. Gracias.